bien hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva sesión de este mini curso en español de autodex composite mi nombre es fabricio y bien chicos continuamos con lo que es este pequeño minicurso que estamos quitando de forma gratuita para todos los suscriptores de youtube ok en esta sesión vamos a hablar de lo que son las máscaras y un poco del croma vamos a tocar aspectos básicos y simples ya que estos temas dentro de composites nos tomarían llevar en nuestro medio mucho tiempo y en un minicurso nos podemos ver todos de todos modos vamos a intentar hacer algo interesante ok bien entonces yo tengo acá lo que es una imagen como vemos es una imagen de la película world of the war y supongamos que a nosotros se nos pide en algún momento colocar una explosión atrás de lo que es este este elemento que es la parte de un avión si no me equivoco exactamente nos piden colocar esta explosión como ven esta explosión nos piden colocar atrás de este elemento entonces nosotros tenemos que saber cómo colocar esto este fuego atrás de este elemento entonces hay muchas técnicas que se utilizan la más utilizada es la de robot o pain ok que es un lenguaje para que todos sepan es una máscara entonces con una máscara nosotros podemos solucionar esto vamos a ver cómo hacer máscaras dentro de autodesk composite para eso voy a trasladarme a lo que es mis mis todos ok y vamos a buscar algún elemento que nos permita o alguna herramienta que nos permita crear máscara vamos a ver que tenemos vectores vector pain pain tenemos muchos muchos bueno muchas cosas que probablemente nos permitan crear una máscara pero la parte que nos va a permitir crear una máscara es esta la que tenemos aquí que es max ok este este nodo esta herramienta nosotros va a permitir crear máscaras dentro de autodesk composite vamos a llevarla a lo que es el esquema y como ven acá tenemos el nodo que lo que voy a hacer es conectar mi imagen que yo quiero de cortar a este nodo y este nodo de máscara lo voy a conectar al ipod bien vamos a ver cómo es que funciona lo que es este ambiente de auto pain dentro de lo que es composite vamos a ver que tenemos unas propiedades muy sencillitas como ven tenemos splines bueno no sé si se les dice splines ok son splines que nos permiten seleccionar y de cortar un objeto tenemos lo que son las partes básicas de name opacity intensidad smoothing tenemos lo que es comp y cosas secundarias ok lo que nos va a interesar es esto fíjense bien que acá tenemos pequeñas herramientas de splines que nos van a permitir crear un corte según nuestro gusto el más utilizado es este esta primera herramienta que nos va a permitir dibujar un spline a nuestro gusto y con curvas entonces lo que yo voy a hacer es recortar esta imagen recordemos que nosotros nos están pidiendo que coloquemos una explosión atrás de esta turbina de avión ok entonces vamos a intentar extraer esta turbina simplemente voy a darle clic en la parte de mi elemento que yo quiero extraer y si yo creo otro otro clic fíjense bien que se me va a ir creando splines o líneas que me va a ir segmentando me va a decir que esta parte está haciendo de cortada lo cual está muy bien entonces más o menos vamos a intentar hacerlo de corte y simplemente con darle clic esto es otro peino o la mente de máscara dentro de composite ok siempre tenemos que llegar en cualquier programa de composición tenemos que llegar a lo que es nuestro primer elemento que es este con el primer punto que hemos colocado ok una vez que tengamos esto tenemos que jugar con el modo difusión ya tenemos seleccionado el objeto que queremos separar de la imagen lo que tenemos que hacer ahora es decirle que lo sepa entonces para eso nos vamos a ir a lo que es camp y vamos a ir a lo que es en este caso inside ok de este modo vamos a decir que nos extraiga únicamente el objeto que nosotros tenemos seleccionado el siguiente paso es integrar lo que es el fuego a lo que es atrás de este objeto y luego tenemos que colocar nuevamente este background ok entonces ya tenemos la máscara realizada como ven es bastante sencillito yo puedo jugar con los modos de fusión acá puedo por ejemplo inside yo puedo invertir para hacer un contracorte estos modos de fusión son bastante sencillos si tú vienes de photoshop se te va a ser muy 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 rápido aprender esto ok bien vamos a juntar los dos objetos entonces como juntamos estos dos objetos en este caso me estoy defiendo al a esto a la turbina y al fuego simplemente tenemos que traer un modo de composición vamos a ir a lo que es composición y vamos a traer lo que es blend y comp recordemos que este no nos permite a nosotros juntar dos canales lo hemos hablado la semana pasada ok entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente esto voy a a conectar lo que es esta entrada voy a conectar lo que es la entrada de máscara o la máscara lo voy a llevar a lo que es front y el fuego lo voy a llevar a lo que es en este caso el back de este modo estoy diciendo que la máscara esté al frente o sea de corte está frente y el fuego está atrás vamos a transformar un poco las propiedades de este fuego vamos a de posicionarlo porque la idea es que nosotros coloquemos el fuego en esta sección ok para eso voy a crear un nodo de transformación 12 transform y tengo acá el nodo vamos a de posicionar esto como ven acá yo puedo ir viendo el previo de cómo es que se va a ir viendo y como ven acá tenemos algo muy bien ya tenemos lo que es este primer elemento realizado vamos a integrar lo que es el fondo o sea de esto de nuestro actor o de nuestra escena mejor dicho para eso voy a crear nuevamente un nodo de composición voy a ir a lo que es plan y con lo voy a conectar bueno mejor dicho lo voy a dejar aquí en lo que es el esquema y voy a conectar lo que es en este caso el fondo a lo que es mi imagen principal y lo que es el front a lo que es esta otra imagen luego voy a conectar esto al ipod y como ven acá ya tengo lo que es mi composición bueno acá hay muchas cosas que hablar ok en primer lugar el nodo de máscara como ven nos permite hacer de cortes de este modo nosotros podemos colocar objetos atrás de algún algún elemento más que hacer de cortes nos permite extraer cosas lo que es la herramienta de máscara no entonces acá como ven hemos hecho un corte hemos integrado lo que es esta turbina y hemos puesto el fuego bien acá hay muchas cosas que hablar en primer lugar el fuego probablemente esté bien pero tendríamos que ver lo que es la deflexión porque fíjense bien que este fuego se ve muy seco no hay reflexión sobre la turbina no hay luz entonces estos son aspectos que se pueden trabajar luego en este caso no nos interesa porque únicamente estamos centrados en aprender para qué funciona lo que es nuestra máscara ok la máscara tiene muchas utilidades esta es una de las principales el de extraer objetos pero tiene otras utilidades como es en el croma aquí por ejemplo vamos a irnos a lo que es el croma vamos a ver cómo crear croma dentro de composite ok como ven acá yo tengo lo que es una escena de un actor y yo quiero colocar lo que es este piso del fondo ok entonces lo que yo voy a hacer es buscar una herramienta que me permita eliminar estos fondos porque si nosotros lo haríamos con lo que es máscara bueno tardaríamos mucho tiempo en extraer lo que es este actor y más que si esto tiene movimiento sería un trabajo mediocre entonces hay elementos especiales que nos permiten a nosotros extraer fondos ya específicos ok y eso se llama croma dentro de composite tenemos muchos elementos potentes para lo que es el croma vamos a irnos a lo que son los todos y vamos a buscar las herramientas de croma como ven tenemos lo que es una opción llamada que yer y otro que y dentro de aquí y vamos a encontrar muchas opciones una de ellas es llaman que yer ok entonces lo que voy a hacer ahora es conectar esta nueva escena al ipod y voy a conectar lo que es este llaman que yer aquí lo voy a llevar y lo voy a conectar en este caso directamente a lo que es mi actor o mi escena entonces como realizamos croma aquí dentro de composite bastante sencillo tendríamos que irnos a lo que es plot color escoger con lo que es el goteo y seleccionar el color verde ok una vez que nosotros seleccionamos el color verde debemos irnos a lo que es definición y vamos a alguien green de este modo estamos como ven acá voy a intentar ampliar este esquema estamos como ven acá seleccionando los colores verdes para que se supriman este esquema esta paleta de color va a ser lo que va a guiar todo va a guiar los parámetros las tolerancias lo ven mientras yo vaya a darle un poquito más de de expansión a los verdes esto va a ir eliminando ciertas cosas tenemos que también tener cuidado con eliminar partes del actor como acá por ejemplo está sucediendo fíjense bien que la cabeza está siendo eliminada entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas esto es un trabajo bastante bastante minucioso que se tiene que hacer tenemos propiedades como la tolerancia nosotros podemos manipular lo que va a ser la transparencia que va a tener su objeto lo que estamos haciendo acá es añadirle alfa lo que es este seno ok estamos terminando esos verdes para poder añadirles alfa entonces este es el trabajo del croma aquí tenemos que intentar extraer todo lo que es el fondo de el fondo verde en algunos casos es azul y en otros casos es si no me equivoco como dado que hizo los las tres telas más utilizadas en el cine bien vamos a ver una herramienta más eficaz para hacer croma que es el que ayer yo voy a llevar esta opción de que ayer que viene directamente desde smoky flame que es para mí en mi opinión casi la mejor herramienta para hacer croma dentro composite como funciona esta opción de que ayer funciona muy muy similar a la diámon que ya para yo poder eliminar un color simplemente me voy aquí selecciono seleccionó el color y como ven esto de forma automática va a calcular me todas las opciones o mejor dicho va a calcular me todos los colores verdes y los va a suprimir me va a mantener las sombras me van a tener muchas cosas pero igual forma hay muchas cosas que debemos tratar como por ejemplo van a ser estas estas partes de mi actor si yo me voy al alfa vamos a ver que ya existe alfa yo me estoy yendo al alfa con la letra a por si acaso ok entonces acá vamos a ver que los colores blancos son los que debemos mantener intactos y los negros son los colores suprimidos bien chicos vamos a intentar trabajar un poco con lo que son bueno las tolerancias este elemento lo que me gusta el composite es que es una herramienta muy versátil muy eficaz y muy potente por ejemplo yo estando en full screen puedo dar doble clic en lo que es mi monitor y me van a salir lo que son estas líneas está esto viene de la tecnología directamente de frame yo desde aquí yo puedo manejar como ven la tolerancia de mi actor puedo modificar muchas cosas desde aquí como ven entonces la herramienta de composite es como vuelvo a repetir una herramienta sofisticada de alto presupuesto que nos va a permitir a nosotros hacer grandes grandes cosas y supongamos que esto ya lo tenemos extraído aquí vamos a añadir el fondo que tenemos acá ok para eso o mejor dicho vamos a añadir este fondo que tenemos acá para eso simplemente podemos añadir lo que es back y colocarlo ahí o bueno aunque en este caso no vamos a ver nada de algo no vamos a ninguna integración porque no hay información en sí esta información mejor dicho está mal ok entonces lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo de composición o mejor dicho tenemos que manipular lo que son las heridas me había olvidado de esto ok voy a enseñarles esto que es muy importante que aprendas el nodo de keyer tiene tres inputs un primer input es o perdón tiene tres inputs y dos inputs ok entonces un primer input que es la salida es la de lgba ipod imagen que va a soltar la información en lgba luego es la a ipod imagen y luego es com ipod imagen com ipod imagen va a ser el resultado final entonces vamos a seleccionar esta salida y lo vamos a conectar al ipod ok una vez que tengamos esto vamos a conectar el back a lo que es el background de este modo si yo me voy a lo que es la composición final vamos a poder ver que ya tenemos algo creado aquí exactamente no es lo que estamos buscando pero bueno fíjense bien que es está integrándose de esta forma yo puedo hacer modificaciones aquí por ejemplo voy a traer un nodo de transformación lo voy a transformar voy a darle un poco más de escala para darle cierto dramatismo a mi piso ok acá hay muchas cosas que aún tenemos que trabajar por ejemplo que es esta tela esta tela blanca que es para colocar la sangre que también deberíamos extraer pero esto ya son cosas un poco más complejas en lo general hemos visto que el diamante caer es una herramienta muy eficaz que nos va a permitir extraer tonalidades tonalidades verdes o telas verdes más que extraer tonalidades verdes vemos que en generar composite es una herramienta súper 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 sofisticada muy completa en mi opinión como ven tenemos lo que es el keyer y lo que es el máscara que lo hemos tocado en cuestiones básicas ok recuerden que es un minicurso no estoy intentando acá no estoy intentando acá señales cosas avanzadas porque como les dije en un principio es no se vaya mucho tiempo a hablar de todo lo que se puede hacer con composite bien chicos esto sería todo por esta sesión espero que les haya gustado y ayudado de algo recuerden suscribirse darle like y comentar si quieren ver más contenido así si desean de igual forma ver un curso mucho más intensivo sobre lo que es composite háganmelo saber para poder programar un curso y nada vuelvo a descargar suscríbanse denle like ok denle like y yo voy a seguir subiendo contenido gratuito de autoridades composite bien mi nombre es fabricio y esto sería todo por esta sesión nos vemos